En términos generales, yo te podría decir que no hay un patrón general que exista en Guanajuato para hablar de trata de vacunas, pero sí pueden existir casos muy focalizados, como este que pudieran comentar que evidentemente el Estado estará en permanente coordinación para que todos los datos que se puedan aportar, ya sea en el foro común o federal, atenderlos, porque hay un compromiso indeclinado. Pero existen casos muy focalizados, no es una tendencia generalizada, en ello se ha estado muy atento en poder detectar este tipo de problemáticas y combatirlas. Recordemos que en términos generales, Guanajuato, a diferencia del promedio nacional, la trata de personas no ha sido un delito que ha crecido exponencialmente, ha sido un delito que prácticamente se ha mantenido en los mismos niveles. ¿Hay cifra negra en este delito? Por supuesto, y la cifra negra creo que es la que más nos preocupa, porque realmente sabemos y conocemos que los casos que llegan a denunciarse es por la intervención, por ejemplo, de una tercera persona que detecta alguna situación irregular, porque difícilmente una persona que es víctima de trata de personas toma la iniciativa por mudo propio de presentar una denuncia, que requiere una intervención generalmente ya sea de instituciones gubernamentales, como podría ser el Instituto de la Mujer, la propia policía, para que esta conducta llegue a finalmente presentarse como un delito.